La emergencia en Berlán se presentó por una afectación en uno de los sistemas de energía. La situación causó una conflagración, la cual fue controlada rápidamente. Sobre lo ocurrido nos habla Silvia Manrique, gerente de personas de la empresa Berlán. El día de hoy a las 10 y 50 de la mañana aproximadamente, se presentó un incendio en la subestación eléctrica que queda en la parte exterior de la planta al lado de los parqueaderos. En ese momento se encontraron en la planta aproximadamente 280 personas. Rápidamente el equipo de brigadistas de seguridad salud laboral y los jefes de las áreas evacuamos a todo el personal para poder resguardarlo y protegerlo. Agradecemos a los bomberos quienes acudieron rápidamente al llamado y lograron tener el control de la situación muy rápidamente. Alrededor de las 11 y media de la mañana, 12, ya estábamos con el incidente totalmente controlado y ninguna persona herida ni lesionada. Nuestra infraestructura no sufrió ninguna afectación y la subestación ya está en manos del proveedor para poder ser reemplazada. En este momento nos encontramos haciendo un análisis de lo ocurrido para entender cuál fue la causa principal. A todos nuestros colaboradores, gracias, porque rápidamente acudieron al llamado, porque se gestionaron y se cuidaron y cuidaron a la organización. Para todos, muchísimas gracias.